El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Con las letras de su nombre producir Él es luz en las tinieblas Todo aquel que a él se acerca encontrará Por donde caminar lleno de paz Eres agua que refresca a cualquier alma sedienta Que anele de sus manos tu mar Y ve quien al cautivo le da libertad El que te sana en la enfermedad te levanta al desmayar Él es quien te da ruedas fuerzas Él es quien tu vida sustenta Él pelea por mí Me defiende así Su poder no tiene fin Eres quien al vencer me enseña en el centro de la tormenta Solo quiero adorar y me llego de paz Con las letras de su nombre producir Él es quien te ayuda en tu debilidad Él es quien tus heridas curará Él es tu proveedor, nunca, nunca te fallará Él es quien te da ruedas fuerzas Él es quien te da ruedas fuerzas Él es quien tu vida sustenta Él pelea por ti Te defiende así Su poder no tiene fin Su poder no tiene fin Y es quien te da ruedas Y el centro de la tormenta Solo quiero adorar Y me lleno de paz Con las letras de su nombre pronunciar Este es Este es Este es Este es Gracias por ver el video.